No sabes cuánto te extraño, sé que a pesar de estar lejos, nos llevas en tu corazón Solo pido a Dios que te mire y fuerzas para vernos pronto, te amo mamá Es un sentimiento, hecho canción, te canta Lorena García La voz que susurra tu corazón ¡Eso! 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 Tú bien sabes que por más que me llames yo siento tu presencia Que en mil noches oscuras me falta tu presencia Y quisiera aprender a volar esta distancia Pero entiendo, no tuviste que ir a buscar otro futuro Que a tus hijos y padres natales haga falta Y poder entregarles el fruto de tu esfuerzo Aquí te guardo este amor para entregarte Cuando vuelvas, madre mía, agradezco tu lucha Aquí te guardo este amor para entregarte Cuando vuelvas, madre mía, agradezco tu lucha Te tengo tan lejos, pero a la vez tan cerca mamá No sabes cuánto te extraño Te llevo en lo profundo de mi corazón Dele a Palacios Santos, Ramadita Huanca, en Milano Italia Esta es tu inspiración, Augusto, Nuevo Ávila Tú bien sabes que por más que me llames yo siento tu presencia Que en mil noches oscuras me falta tu presencia Y quisiera aprender a volar esta distancia Pero entiendo, no tuviste que ir a buscar otro futuro Que a tus hijos y padres natales haga falta Y poder entregarles el fruto de tu esfuerzo Aquí te guardo este amor para entregarte Cuando vuelvas, madre mía, agradezco tu lucha Aquí te guardo este amor para entregarte Cuando vuelvas, madre mía, agradezco tu lucha Aquí te guardo este amor para entregarte Cuando vuelvas, madre mía, agradezco tu lucha Aquí te guardo este amor para entregarte Aquí te guardo este amor para entregarte Cuando vuelvas, madre mía, agradezco tu lucha Siempre deleitando corazones Con estas lindas melodías Sí o no Pamela García Palacios Sírvete lleno, sírvete lleno Salud, salud Salud, salud ¡Felicidad, santo! ¡Felicidad, santo! ¡Pero qué bonito! ¡Estas son las melodías de teclado! Cali, marcha Como me gusta a mí Cali, marcha Cali! Cali, marcha Ch Param, marcha